¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy volvemos al Minecraft finalmente. Y es que, uuuh, Dios mío, perdónenme porque este vídeo lo estarán viendo ya súper tarde. O sea, es que es súper tarde, perdón. Y es que me pasó algo con el computador bastante malo. Y es que el cable, ¿cierto? Porque ustedes saben que tengo un zoom portátil. El cargador se rompió. Se rompió, se partió en dos partes. Y luego esas dos partes se partieron cada una en dos partes. Más o menos. No, pero en serio, se partió. Fue horrible, fue una cosa horrible. No pude prender el computador, entonces no pude trabajar. Y hasta ahorita, pues, fui a comprar la otra parte del cable, ¿cierto? Como, pues, por mi edad, la situación es complicada. Los que estén aquí en el país entenderán que uno a los 18 es presa para ciertas, cierto tipo de personas. Y, bueno, por ahí hay algo que no les quiero mostrar. Entonces, eso, que tuve que comprar el cargador y todo esto. Y ya hasta ahorita pude sentarme a grabar, ¿cierto? Y, bueno, les voy a mostrar en primera esto. Esto, en primera esto, que es un peruano, ¿cierto? Que se toma pociones de invisibilidad por las noches. En segunda, todos estos cultivos, ¿se acuerdan que estaban ahí mal organizados? ¿Cierto? Pues, los organicé, además. Aquí hice una cascadita, tan, pum, cristal, el pisito, tan. La idea es que llegue allá al otro lado del muro, donde están esas escaleras. Otra cosa, el muro. Hice un muro que cubriera desde el extremo de mi casa. Hiciera una clase de circunferencia. Y pasara por todo esto. Y, pum, llegara al otro lado de mi casa. Así, más o menos. Luego puse estos arbolitos para adornar aquí muy bonito. Ordené los cultivos. Y ahora tenemos por aquí el establo, ¿cierto? Un establo que estuve construyendo. Me hubiera gustado ponerles algo en cámara. Pero no, la verdad, era una construcción de verdad bastante demorada. Tenía que estar pausando constantemente porque no me había aprendido cómo era la construcción. Los materiales que le necesitaba. Y, bueno, por aquí hay vaquitas. Por aquí hay pollos. Por aquí hay cerdos y ovejas de colores. Por aquí hay muchos pollos. Por aquí está Ignacio junto a su amigo. Todavía no tiene nombre. Y por aquí hay más pollitos, ¿cierto? Y, básicamente, eso sería lo que he estado trabajando. Hacer un muro. Hacer un establo. Y todo eso. ¿Por qué? Para que en este episodio pudiéramos centrarnos en la construcción de lo que va a venir siendo la aldea. ¿Cierto? Que la idea es que hagamos por aquí una aldea. Sobre el invernadero. No sé si haré un invernadero aquí en esta zona. Que puedo reemplazar estos cultivos por un invernadero y optimizarlos mejor. Pero, de momento, ahí están bastante ordenaditos. Con cañas y todo eso. Listo. Yo creo que por aquí vamos a empezar la construcción. Como verán, iluminé bastante bien la zona. Y ya aquí no entra. Es que ni Jesucristo. No, mentira. Él siempre entra. Pero, bueno. Entonces, yo creo que vamos a comenzar la construcción de la casa. Miren, por aquí tengo un montón de materiales. Creo que, aunque creo que lo mejor va a ser, en primera, hacernos una mesa de crafteo. Porque veo que tengo muchos materiales que no me van a ser del todo útiles, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen si me hago una mesa de crafteo? La pongo por aquí al lado de estos árboles, ¿cierto? Y, de paso, me hago uno de estos, un cofre, un cofre grande, ¿cierto? Y lo dejo ahí para mientras voy haciendo las construcciones. Entonces, el episodio, ¿y en qué se va a basar, gente? Va a ser básicamente eso. Vamos a construir un par de casas para la aldea. Y luego vamos a ir por un par de aldeanos, ¿cierto? Para que empiecen así como a poblar esta pequeña aldea, ¿cierto? Esa sería más o menos la idea. Vale, entonces dejamos esto por aquí. Y esto, no, no lo abras, por favor. Esto por aquí, ¿cierto? Bien grandioso, recoemos. Vale, ¿qué no necesitaremos? De momento lingotes no necesitaremos. Diorita. Roca no creo que necesitemos. Polvo de redstone. Estas margaritas no las vamos a necesitar. Esta vagoneta. Esta vagoneta. Esta brújula. Estas antorchas de redstone. Y ya, creo que tenemos todo lo necesario, ¿vale? Entonces, vamos a convertir todo esto a madera. Y la verdad, tengo una idea de cómo quiero hacer la casa. Pero, a decirles verdad, no tengo una estructura exactamente ideada. Ni tampoco tengo los colores con las que quiero hacer la casa. Por eso me traje madera de todo tipo. Básicamente. Eso sí, puertas no tengo. Pero bueno, yo creo que lo ideal será poner una casa acá. Una casa acá. Una casa acá. Y unas cuantas casas para allá. Y una allá al final. No sé qué les parece. Podremos tener varios aldeanos, ¿cierto? Y empezar a comerciar con ellos. Entonces, vamos a ver. Pensemos cómo podemos hacer la casa. Cómo podemos hacer la casa de nuestros aldeanos. Mi idea es que sea una casa básica. La verdad, una casa que les sirva para sobrevivir. Y nada más. No creo que necesiten nada más estando aquí en la villa naranjito. Entonces, vale. Vamos a empezar poniendo bloques. Uno por aquí. Y yo creo que ahora sí vamos a variar con esto un poquito. No, no, no. Esto ahí no. Esto ahí no. Creo que necesitaré... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y la hacha la sacamos por aquí. Y bueno, vamos a ponernos a construir. Quiero que de verdad sean casas muy sencillas. La verdad. Casas muy sencillas. Tan sencillas como las que tendrían en la aldea. En su aldea natural, pues. ¿Se me entienden? Ahora, vamos a ver. Dejaremos unos tres de espacio. Y aquí pondremos otra casita. ¿Cierto? Y aquí allá. ¿Y allá cuántos había puesto de diferencia? Cuatro, ¿cierto? Había puesto cuatro. Uy, no sé si me va a alcanzar. Un, dos, tres, cuatro. No me alcanza. Hice mal el cálculo. Perdónenme, gente. Ahora me va a tocar mover esto un poquito para allá. ¿Cierto? Vamos a correr esto. Tres bloques. Por aquí, por aquí. Luego ahora vamos a poner. Uno, dos, tres, cuatro. Y por aquí vamos a poner. Esta tabla de madera. ¿Cierto? Vamos a ponerla por aquí. Bueno, gente. ¿Qué les puedo comentar mientras. 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 Construimos estas casitas. Que quiero la verdad que se vean bastante bonitas. Que el pueblo se vea bastante amigable para los aldeanos. Ah, y en este mismo episodio. No sé si se los dije. También intentaré traer un aldeano. Por lo menos uno, ¿cierto? Vale. La casa quiero que creo que quede así. Así. Y así. Bien, vale. Sí. Así puede estar quedando bien. Y por aquí. Y por aquí. Ya. Un aldeano no creo que necesite más de esto. Es más. Creo que eso es bastante. Más de lo que un aldeano puede necesitar. Vale. La puerta nos va a quedar doble. Eso sí. Y mi idea es que los aldeanos puedan andar por ahí. Simple y llanamente. Si quieren. Por aquí. Normal. Aunque eso sí. Lo que sí les voy a poner. Va a ser un muro. De. Y una. No. No sé. Uy. Es que no sé si ponerles un muro y una valla. Pero. No. Yo creo que no. Yo creo que no va a ser necesario. Esta. Esta. Esta aldea va a ser segura. No va a entrar nadie indeseado. Eso sí. No preparé cristales. Es fallo mío. Fallísimo mío. O sea. Que fallo. Pero bueno. Vamos a poner. Vamos a hacerles casas ligeramente altas. Cierto. Que no tengan que estar ahí. Todos. Como. Como. Como agachados en casitas. Ustedes han tenido casitas de dos bloques de altura. Son de lo peor. Vale. Ventanas. No creo que vayan a tener las casas. No veo necesidad de. La verdad. Entonces. O bueno. Sí. 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 Va a tener una pequeña ventanita por ahí. Y va a tener una. Una. Aquí a este lado. También. Y va a tener otra. Pues a este otro lado. Y ya. Lo siento gente. Es que todavía. No. Todavía mi voz. No. No. No se recupera del todo. De lo que fue esa dura fiebre. Que atravesamos. Estos puestos. Porque se me meten en la construcción. Es que. Es que tantas ganas tienen de morir. Pero bueno. No pasa nada. Entonces gente. Más cosas que comentarles. En primera. Esa tragedia del cargador del portátil. Que se rompió. Me tocó salir a reemplazarlo. Y por eso el video de hoy. Va a estar más tarde. De lo habitual. Pero. Pero. El caso es que esté. El caso es que esté. No sé si me dará tiempo. De subir. Videos de Modern Warfare. Eso sí. No lo sé. Me gustaría. Me gustaría. Por supuesto. Que hoy. Que es día de video doble. Que pudiéramos hacerlo. La verdad. Pero si no se puede. Pues. ¿Qué hacemos? Porque. Ya. Porque. Que quede muy tarde. Que quede muy tarde el video. Se ve mal. La verdad. No se ve mal. Es que me gusta como se ve. Me gusta como se ve. Por aquí hacemos la misma operación. Cierto. Y. Básicamente. Ya estaría la casita del aldeano. Solo sería ponerle. Pues evidentemente. El techo. Iluminarla un poquito. Ponerle una mesa. Que le sirva. Para conseguir trabajo. Que si atrás. También le vas a poner. Vallas Juan. Sí. Estoy loquísimo. Así que también le voy a poner vallas. Y. Esto está saliendo bastante bien. Y bueno. Eso es la tragedia del computador. Luego. No sé si. De verdad. No sé si les voy a traer. Ese segundo video de Modern Warfare. Que les suelo traer. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Además gente. Agradecerles mucho. Por el apoyo que le están dando al canal. Estos días. Ha sido impresionante. El apoyo que me están dando. Cuando les dije. Que estaba enfermo. Todos eran mensajes de aliento. De vamos bro. Levántate. Vamos. No sé qué. Vamos. Te esperaremos. Todo bien. Entonces. No sé. Fue ese como buen roll. Fue ese como buen rollismo de ustedes. Que. No sé. La verdad. Me hizo sentir muy bien. Me hizo sentir muy bien. Los mensajes de apoyo. Fueron geniales. Eso quiere decir. Que de verdad. Algo bueno estoy haciendo. Que les están gustando los videos. Que me están cogiendo. Un mínimo de. De aprecio. Y eso la verdad. Siempre. Siempre es importante. La verdad. Siempre es importante. Para mantenerte motivado. En hacer lo que haces. Cierto. Y no digo. Que yo no tenga motivación. Para hacer los videos. Pero. Eso de que ustedes estén ahí. Apoyándome. Diciéndole. Diciéndome que. Será que el techo. Se los dejo de cristal. Puede ser interesante. ¿Cierto? Pero no. No se los voy a dejar tan amplio. ¿Cierto? Se los voy a cerrar un poquito más. Por así. Así puede ser. Sí. Y quizás una altura más. Pueda estar bien. Quizás una altura más. Pueda estar bien. Yo creo que por aquí ya. Estaría perfecto. El techo de los aldeanos. Que sí. Que es de madera. 100%. Sí. Eso es verdad. Se nos pueden quemar las casas de los aldeanos. Eso también es verdad. Pero no creo que vaya a pasar nada malo. La verdad. No creo que le vaya a pasar. Nada malo a la casa de los aldeanos. Vale. Entonces. Por aquí. Y por aquí. Una torcha. Ahora vamos a poner una por aquí. 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 Y una por aquí. Y listo. Yo creo que ya estaría. ¿Cierto? Nos tocaría venir después por camas. Evidentemente ponerles camas. Y ponerles la mesa que. Pues los haga útiles. Pero. Pero sí. Yo creo que va a estar bastante bien. Entonces dijimos tres. Una por aquí. Y aquí empezaría la construcción. ¿Cierto? Entonces vamos a quitar esto de aquí. ¿Qué otras cosas gente? Muchas gracias por el apoyo que le están dando a los últimos gameplays de Call of Duty. Que no son gameplays convencionales. Sino que estamos tratando de tocar muchos temas. Por ejemplo. El gameplay de ayer. Uno de ustedes me había preguntado. Que cómo sería mi Call of Duty perfecto. Que debería quizás hacer un video haciéndolo. Y ahí le hice el video. La verdad. Y me parece que quedó bastante bien. Y ustedes apoyaron bastante bien. Es más. Hubo un comentario que me dio mucha risa. Y es que decía. En primera. Salúdame o te mueres bro. En segunda. Y ahí sí hablaba bien. Y no sé. Me pareció algo muy gracioso. Y me parece que ustedes están apoyando mucho las series. Y todo lo que estamos haciendo aquí en el canal. Y eso la verdad me fascina. Creo que esto me quedó un poquito más alto de lo que me debía quedar. ¿Cierto? Entonces vamos a eliminar. Ay no. Se me partió el hacha. Menos mal que tengo otra preparada. Y tengo esta pequeña Stormbreaker. Que miren cómo la tengo encantada. Pero bueno. Todavía no es hora de que hagamos un episodio de encantamientos. No tengo el nivel de experiencia necesario. Además me gustaría que cantáramos el pico así súper ultra mega mamadísimo. No sé ustedes qué dicen. Pero me parece a mí que sería lo ideal. ¿Cierto? Y otra cosa gente. Otra cosa. No sé si les parezca la idea. Gracias al que se quedó hasta este momento. En el que Naranjito construye la casa de sus aldeanos. Pero. ¿Qué se está haciendo? Que estoy idiota. Ahora sí. No sé si se hayan quedado así hasta este momento. Quizás no. Quizás sí. Pero bueno. Ya tengo el Resident Evil 8. ¿Cierto? Ya lo tengo. Entonces podría subir una serie. La verdad. Lo vi en un... Es verdad que estaba viendo la serie en YouTube. Para adaptarme. Al saber cómo es. Porque yo la verdad no soy mucho de jugar Resident Evil. La verdad nunca me llamaron demasiado la atención. Pero este Resident Evil desde el 7. Desde el 7 que sí le subí al canal. Me llamó mucho la atención. Entonces dije. Venga. ¿Y por qué no subimos un gameplay de Resident Evil 8? El malo 8 pueblo. Como le dice Jordi Wild. ¿Cierto? Que puede estar bastante bien. No sé si ustedes quieran que hagamos la serie. La verdad. No sé cuánto tiempo se nos iría. Yo la verdad encantado. De hacer la serie aquí con ustedes. De Resident Evil 8. Si no quieren no. No pasa nada. La verdad también. Puedo pasarme el juego por mi cuenta tranquilamente. Pero si quieren que haga la serie del juego. Solo es que me lo dejen abajo en los comentarios de este video. Mientras vamos terminando la construcción de nuestra segunda casa. Que para mi opinión quedó muy esquineada. Pero yo creo que va a quedar. Pero yo creo que está bien. La verdad. Yo creo que está bien. Por aquí. Esta casita. Que sí. Yo creo que va a quedar bien. En cuanto a posicionamiento. Para luego hacer las demás. ¿Cierto? Que a medida que vayamos avanzando. Ya eso lo haré fuera de cámara. Porque evidentemente no. No los voy a poner aquí a ver. Tres horas de cómo J. Naranjito. Construye su aldea. ¿Cierto? Eso no. Eso sería un contenido bastante. Pero bastante cutre. La verdad. Bueno. Se me acabaron las vallas. Entonces yo creo que va a construir más. Yo creo que va a construir un poquito más. Y tengo que ir a iluminar la casa. Que acabo de construir. Porque o si no. Pues se me van a crear muchos monstruos. Y esa no es la idea. La idea es mantener este pueblo libre de monstruos. A ver. Muy bien. Vayas por aquí. Vale. Y no me di cuenta. Pero casi no tengo palos. Entonces vamos a ver. Por aquí ponemos estos palos. ¿Cierto? Y bueno gente. Temas de qué. De qué quiero hacer en siguientes episodios. A ver. En siguientes episodios. Tengo preparadas varias cosas. Entre ellas. Entre ellas. Que vayamos a buscar al guardián. ¿Cierto? Que no. Que por lo menos intentemos la. La construcción de lo que sería el canalizador. ¿Cierto? Este que se construye con el corazón del mar. Que hallamos la otra vez. Eso. Eso en primera. Luego. Si ustedes quieren. Podemos hacer un invernadero. Para organizar mejor las plantas. Está en Torchanoma por aquí. Pero aquí sí me faltaron unas cuantas. Aquí también. La idea es tener. Hasta el último rincón iluminado. Si se puede. Hasta el último. Para que la aldea sea 100% segura. Y los aldeanos puedan andar libremente. Tranquilamente. ¿Cierto? Esa sería la idea. Los cristales que a nadie me le dé ansiedad. Luego los voy a poner. ¿Cierto? Este gameplay sí es verdad gente. Que es meramente de construcción. Eso sí. Pero no se preocupen. Luego habrá gameplays de más. Por ejemplo. Este del catalizador. Luego quiero hacer gameplays. Yendo quizás a buscar un poquito más de materiales. No sé si lo notaron al inicio. Pero tengo una armadura casi completa de diamante. Y una completa ya en la casa. Que esa sí la voy a reservar para un momento crucial de la serie. Y bueno. Las vallas ya se me acabaron. Entonces me tocará ponerlas después. Ahora me voy a centrar en poner esto por aquí. 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 Y esto por aquí. Vale. ¿Qué tipo de puertas puedo poner gente? ¿Qué tipo de puertas le puedo poner a las casas? Yo creo que le voy a poner de estas puertas oscuras. De las que son oscuras. Oscuras de verdad. Pero primero vamos por camas. Y a ver. Al primer aldeano yo creo que lo voy a designar para que sea un cocinero. ¿Cierto? Un cocinero y venga. ¿Cómo es que se hace el atril? Necesito saber cómo se hace el atril. Porque eso sí va a ser esencial. Un aldeano que me haga estas cosas de los libros. ¿Cierto? Para luego conseguir el mending y todo eso. ¿Cierto? A ver cuánto llevaremos de grabación. Vale. Llevamos 17 minutos de grabación. Entonces me voy a meter por aquí. Y miren. Aquí esta reserva federal de árboles la planté yo. Porque aquí en este bioma como sabrán no crecen ese tipo de árboles. Entonces me tocó coger bastantes de estos... De estas... ¿Cómo es que se llaman? Estos saplings se llaman en inglés. Arbolitos. Brotes. Brotes de árbol. ¿Cierto? De estos mismos también los traje de otra zona. Los exporté. ¡Ay! No, 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 no. Me reviento. Me revientan. Bien, bien. Reventado, reventado, reventado. No, pero no me quenes. Idiota. Por Dios. Y mira. Luego están estas arañas que se me van a poner tontas. Se me van a poner tontas. Miren. Se los dije. Se me van a poner tontas. Se los dije yo. Se los dije yo. No, no se los dije. Díganme que se los dije. Se los dije. Mira. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum araña! ¡Grandioso! Espectacular. Entonces vamos a agarrar esto y luego, gente. En tema de mods, la verdad, como les dije, no los quiero instalar. Porque en primera me parece que el Minecraft base tiene todo. Tiene que ofrecernos mucho. La verdad, tenemos muchos jefes. Tenemos al Guardian. Tenemos al Dragón. Tenemos al Wither. ¿Cierto? Y luego podemos hacer más cosas. Más cosas. A ver. Al Enderman lo voy a dejar tranquilo de momento. ¿Cierto? Porque estuve cazando en Enderman. ¿Cierto? Un episodio de así salir a los cerdos por la noche a cazar. Me parece que estaría bastante bien también. No sé ustedes qué opinarán. Pero bueno. Vamos para abajo. Allá tengo toda la lana. Y sí. Me faltó preparar eso. Camas. Entonces, ¿qué ponemos? Yo creo que pondremos camas dobles. ¿No? Para que puedan estar los aldeanos allá en su salsa. Y convivir lo más de bien. Qué pena, gente. Qué pena. Es que hay cositas del directo. Bueno. Una cama rojita. Y una cama de esta azul clarito. ¿Cierto? Y ahí ya tendríamos una cama. Vamos a poner tres de estas. Y por qué no tres más. ¿Cierto? Tres más. Y ya. O no. Ponemos de estas. Y dejamos esto por aquí. Y esto por aquí. Qué pena, gente. Listo. Ya tenemos las camas. Vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. ¿Cierto? La primera sería esta cama blanca. Que vamos a poner el material por aquí, gente. Y no puedo creer que justo cuando me pongo a grabar. Hayan niños afuera jugando con un triciclo. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Y lo peor es que aquí los cristales son delgaditos. Entonces no. No cubren del todo bien ese ruido. ¿Cierto? Pero bueno. No pasa nada. Nos hacemos el apaño. Por aquí está. Ya tenemos. La cama celeste me está gustando demasiado. O sea. Ahorita que la estoy viendo ahí. Me está gustando tanto. Que quizás puede que. Reemplace mis camas rojas por una celeste. Vale. ¿Cómo creen que se haga el atril? Vamos a buscarlo aquí. Porque no tengo idea de cómo se hace. Lo que sí sé hacer es una estantería. Y creo que es necesaria. Ve. No encuentro el atril. Creo que necesitaremos libros. Creo que necesitaremos libros. Y creo que tengo los materiales suficientes para hacer libros. Solo necesito igual. No demasiado. Tengo cuatro de cuero. Pero sí tengo caña de pescar. Ay. Caña de azúcar. Perdón. Pero no tengo papel. Changos. Me va a tocar quitar una de las bibliotecas de aquí. ¿Cierto? Igual como esto ya está casi completo. Entonces pues no pasa nada con que quite una. Y me dé tres libros. Grandioso. Ahora vamos a hacer la estantería. Y vamos a ver cómo se hace el dichoso. El dichoso atril. Porque necesitamos uno sí o sí. ¿Cierto? Y lo bueno es que ya tengo materiales para el. Para lo que vendría siendo el ahumador. Que tendremos un cocinero. Y eso estaría bastante bien. Bien. Ya estaría la librería. Ahora vamos a ver. Ya se debió haber desbloqueado el crafteo. Del atril. ¿Cierto? Vamos parte por parte. Con cuidado. Con cuidado. Y no lo veo. Y no veo el atril. Vamos a buscar atril. Dios mío. No aparece. Esto está bastante extraño. La verdad. ¿Será que me estoy equivocando de. De página. Para revisar. Ve. ¿Cómo se hará el atril? Gente. ¿Cómo se? Aquí está. Ay. Grandioso. Ay. Qué bueno. Y tengo todos los materiales. Qué buena. Qué buena. Estaba en la sección de la redstone. ¿Y por qué carajos va a estar en la sección de la redstone? Perdónenme gente. Si. Si muchos de ustedes estuvieran. Estaba diciendo. Naranjito. Por Dios. Está en la. Está en la cosa de la redstone. Reisa. Naranjito. El crafteo es lo más de sencillo. Sí gente. Qué pena. Discúlpenme. Discúlpenme. Fue torpeza mía. ¿Cierto? Entonces. Bueno. Ahora sí. Vamos a subir. Vamos a poner las camitas allá arriba. Y directamente. Necesito un barco. Eso sí. Necesito un barco. Para trasladar a los aldeanos. Necesitaré un barco. Porque las vías de tren no me alcanzaron. Ahorita les muestro. Qué fue lo que hice. Porque. Porque. El meterlos aquí. Con la muralla puesta. Eso va a estar complicado. Va a estar complicado. Pero no se me preocupen. No se me preocupen gente. Ahora también debo pensar. En qué hago. Por si se me escapan. De. De aquí. O sea. O sea. Allá. En la. Se pueden meter por mi casa. O sea. De verdad. Los muy vándalos. Se pueden meter allá a mi casa. Dios mío. Eso no lo había pensado. Quizás necesite hacer puertivallas. Quizás necesite hacer puertivallas. Vale. Vamos a poner por aquí. Esta cama. Y esta cama. Una azulita. Y una rojita. Cierto. Queda bastante bonito. Y por aquí vamos a poner. Una. Y una de estas. Parece un helado este. De. Cookies and Cream. La verdad. El café con blanco. No se me gusta. Pensé en eso de. Ustedes jugaron alguna vez. Bad Ice Cream. Ese jueguito de los helados malvados. De los helados que van por ahí. Acabando con seres universales. Y todo eso. No se. Era un juego excelente. Perdónenme gente. Si divago mucho en estos gameplays. Pero. Es mi especialidad. Es mi especialidad. Divagar durante los gameplays. Vale. Necesito palos. Cierto. Necesitaré palos. Eso sí. Necesitaré palos. Y necesitaré también esto por aquí. Muy bien. Una puertiva ya disponible. Y ahora necesitamos. Venga. Y ahora que acabo de caer en cuenta. Yo fui por madera. Para puertas. Y es lo último que voy a hacer. Me la gasté en todo. Hasta en el ahumador. Menos en las puertas. Lo bueno es que tenemos esta madera por aquí. Cierto. Ah no. Ya tengo madera de esta por acá. Qué pena gente. Qué pena. La desconcentración. La desconcentración. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a dejar esto acá. Y esto acá. Ah chango. Solo necesitaba hacer una de. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? A ver. No estoy. No estoy atento. No estoy atento. Estoy pensando en la. Quinta pata del gato. Y no la voy a encontrar. Pero bueno. Ponemos esto por aquí. Cierto. Como para asegurarnos de que. De que no entren pollos. Y esa me quedó mal puesta. Para más piedra. Qué horror. Qué horror. Qué horror esto gente. Qué horror. Pero bueno. Ya ponemos esto por aquí. Cierto. Vamos a dejar esto abierto. Porque ahora es el inventario. Eso sí. Como ya le he dedicado más horitas al Minecraft. Ya no se me está complicando tanto. El existir. Básicamente. El existir en Minecraft. Vale. Entonces vamos a dejar toda esta maderita por aquí. Que la podemos necesitar. El escudo. Eso sí. Mira. Y se pone a pasar una moto aquí delante. Es que es impresionante. Es que. Es que insisten. Persisten. Y no desisten. Pero bueno. Eso sí. Aprendí desde. Creo que el primer. Segundo episodio. Más o menos. Que no puedo existir. O sea. No puedo existir. Si no llevo un escudo de reserva. Porque. Ah. Desde el episodio de los. De los pillagers. Desde el episodio de los pillagers. Aprendí que si no llevo un escudo de reserva. Soy hombre muertísimo. ¿Cierto? Entonces ahora sí. Nos vamos rápidamente hacia la casa. Hacia la aldea. Esperando que los aldeanos sigan vivos. O que haya uno por lo menos vivo. Que es lo que. Dos. Dos. Lo que necesito son dos. ¿Cierto? Para que. Luego los podemos. Luego los podemos. Multiplicar. Tengo muchos cultivos de zanahoria. Muchos cultivos de papa. Entonces eso de llenarles el inventario. Estaría sencillo. Según entiendo. Que se les llena el inventario. La verdad. Yo nunca he sido muy de multiplicar a los aldeanos. Yo siempre soy de mantener las aldeas a salvo. Pero tomando en cuenta la lejanía. Que hay entre mi casa y la aldea más cercana. Que no es esta. Porque esta acuérdense que la devastamos. Entonces la lejanía que hay entre mi casa y la aldea más cercana. Pues yo creo que lo mejor va a ser traernos unos cuantos aldeanos. Hacia la villa. Y ahí sí podríamos empezar con esto de los comercios. Y darle un poquito de vida a la aldea. Como que ellos estuvieran ahí haciendo sus intercambios. Y eso. Y le dieran eso a fin de cuentas a la aldea. Un poquito de vida. ¿Cierto? Entonces nos vamos a montar en esto. Y vamos de una. Uno de ustedes me dijo que fallé. En que no le puse antorchas de redstone a esto. Amigos. Yo ya le había puesto antorchas de redstone. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que no. No se las había puesto todas. Y me habían hecho falta. Entonces por eso quizás no andaba. Pero ya debe estar andando. Ya está andando normal. ¿Cierto? A ver. Debo tener cuidado con esto. Porque aquí hubo un parón. La verdad que no me gustó para nada. Y eso puede ser perjudicial. Cuando me quiera traer a los aldeanos. Pero bueno. ¿Qué voy a hacer para? Ay. No me hice un barco. Lo bueno es que tengo madera. Eso sí. Lo bueno es que dejé madera. ¡Uy! ¡Qué huecote! De ahí me tocó sacar hierro para la segunda vagoneta, gente. Porque eso sí. Estuve consiguiendo materiales. Y que no se diga conseguir diamante. Pero es que me hinché a diamante. Me hinché. Con el maldito diamante. Con lo que. Si no me hinché fue con el hierro. A ver. ¿Esto será que lo subirá? ¡Uy! Lo sube. Perfecto. No, 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 no lo sube. 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 No, 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 no me devuelvas. ¡No! No. A ver. Quédate quieta. Quédate quieta. Vagoneta, vagoneta, vagoneta. No, no, no. Bien, bien, bien. Vale. A ver. Acabamos de identificar un fallo en mi estructura. En mi estructura. Y es que allá arriba no se sube. No se tiene el impulso necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar dos de aquí. ¿Cierto? No, quizás debía arrancar las otras dos. Es que soy petardo. ¿Cierto? Bueno, estas dos de aquí las dejamos. Y como fue más o menos por aquí donde nos detuvimos, donde empezamos a perder velocidad, por aquí las pongo. ¿Cierto? Hacemos un intercambio. Es una incisión rápida. No nos va a llevar demasiado tiempo. Por aquí esto, por aquí esto. Y no me traje las putas antorchas de redstone. Carajo. Qué, 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 qué horror. O sea, me va a tocar devolverme. Me va a tocar devolverme. Es que... Y para más colmo no cogí, no cogí el impulso. No cogí el impulso. Dios mío. Es que, por Dios. Voy a hacer un corte aquí, gente, mientras vuelvo a este punto. ¿Listo? Vale, amigos. Entonces ya volví. Qué pena. La garganta sigue afectada. Y bueno. Ya puse esta antorcha. ¿Cierto? Y ya. Por Dios. Es que, ¿cómo así que no me traigo las antorchas? Todo ese tiempo preparando el video para que se me quedaran las antorchas. Es que soy un pelele absoluto. Pero bueno. Ya que cogemos el impulso necesario. Y pum. No, pero ¿por qué no cogiste el impulso? Carajo. No seas así. No seas así. No, no, no. Y tampoco te me vayas. Tampoco te me vayas. No te pongas tonta. No te pongas tonta. Ya, ya, ya. A ver. A ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un poquito más de impulso. ¿Cierto? Entonces yo creo que desde aquí vamos a coger la vagoneta más o menos. A ver si lo logramos. Porque me estoy dando cuenta. ¡No! No es posible. No es lógico ni posible. De verdad. Es que estas cosas que me pasen a mí en pleno, en plena grabación, en pleno live. Dios mío. Es que esto es imposible. Pero bueno, gente. Eso sí. Quiero que me dejen más ideas a la hora de hacer las casas. De los aldeanos y del pueblo y todo eso. Porque estaba pensando y dije. Y si no las hago de madera. Y si más bien las hago de colores. Ya sea de hormigón. Ya sea de lana. De lo que ustedes quieran. Les puedo hacer colores a las casas. De lo que ustedes quieran. Si quieren, como quieren. ¡Pero venga! ¡Coge el impulso! ¡Coño! Ya, 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 ya. Atente. Bien, bien, bien. Vale. Ya detecté el problema otra vez. Y es que nos hizo... Es que nos... Es que el... El impulsador. El impulsador. Debería estar una más abajo. ¿Cierto? Debe estar una más abajo. Por eso es que nos está fallando el sistema. Pero bueno. Ya, no nos preocupemos. Todo va a estar bien. Todos vamos a ser felices. Y vamos a comer perdices cuando yo empiece a capturar a mis aldeanos. ¿Cierto? A ver. Ahora sí vamos a coger el impulso. Vale. Por aquí. ¡Pum! Arrancamos. Bien. Tú. Subimos. ¡Tú! Bien. Subimos bien, bien, bien. No es posible. No es posible. No es posible que nos vaya tan mal en esta vida. ¿Yo qué hice para que me fuera tan mal en el Minecraft? Y la... Vagoneta. Maldita vagoneta. O sea, ¿qué haces, vagoneta? O sea, ya la determinación es irme a pie. De verdad. Es que... Y no entiendo cómo ahorita que estaba jugando así normal. ¡Sí subió! No entiendo ahorita cómo es... Cómo que estaba jugando normal. Subió perfectamente. No tengo idea. Me va a venir... Me va a tocar venir aquí fuera de cámara. Y poner más rieles propulsores, ¿cierto? Pero bueno. Eso que no nos agobie en este momento. Un gatito. Debe haber un aldeano cerca, ¿cierto? Creo. Que sí. Creo que ellos son los que espaldean a los gatos. Pero bueno. Vamos por ese aldeano. Y vamos a ponerle la vagoneta. Y luego le ponemos en una... En una estrada... En una barca. Para pescar. Y nos lo llevamos hasta la aldea. Y ahí acabó el video. ¿Cierto? Ya luego veré si hago las casas de colores. Cuántos aldeanos voy a capturar. Y todo eso, ¿cierto? Eso lo vemos después. De momento lo que necesito es... Bien. Que esto se quede aquí. Necesito escorrer. No, 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 no. No te me vayas. No te me vayas. No te me vayas. Bien, bien, bien. No se fue. Bien. No se fue. No se fue. No se fue. Grandioso. Grandioso. No se fue. Excelente. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Me va a tocar traer a los aldeanos hasta aquí. Y luego ponerlos aquí en una vagoneta. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a necesitar hacer. Por eso vamos a saltar aquí. Parkour. Bien. Los aldeanos ojalá estén donde yo los tenía metidos. Solo necesito dos a fin de cuentas. No necesito más. Bien. Aquí hay uno. Grandioso. Grandioso. Están aquí todos. Excelente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner una mesa de crafteo rápidamente. ¿Cierto? Qué pena si el video se alarga más de lo que yo planteé en un inicio. Pero pensé que esto iba a ser un poquito más rápido. Vale. Entonces ¿qué vamos a hacer? Los vamos a meter a todos. Pero absolutamente a todos. Los tres en barcos. Y ahí vamos a ver. Me llevo uno aquí en cámara. Aquí en el episodio. Y el otro que ustedes lo vean después. ¿Cierto? Venga. Pero pones el barco. Gracias. Gracias por poner el barco. Bien. Aldeano. A la barca. Aldeano. 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 A la barca. Aldeano. ¿Por qué no vienes a la barca? Bueno. A ver. Estos. ¿Cómo los pongo en la barca? Y ese aldeano ¿a dónde se fue? Bien. Ahí está. Entonces podemos ponerlo en la barca. Vale. ¿Cómo lo ponemos en la barca? Tenemos que anticiparnos a sus movimientos. Tenemos que anticiparnos a sus movimientos. Ahí. ¿Pero por qué no pones la barca? Y puse la barca. Y no la puse a tiempo. De verdad. Es que. Qué espectáculo tan amén. No. Perdón. Aldeano. 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 Ven. Cálmate. Cálmate. Aldeano. 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 Ven. Yo solo quiero arte esmeralda. Yo solo quiero arte esmeralda. Aldeano. 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 Déjame. Eso. ¡Grandioso! ¡Grandioso! Lo puse. Lo puse. Lo puse. Lo puse. Lo puse. A ver. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora cómo nos vamos de aquí. Sería una gran pregunta. Vale. ¿Qué me toca hacer? Echar para atrás y tirar de slabs. ¿Cierto? ¿Las slabs se ponen así? No. Así no se ponen las slabs. Vale. Excelente. Me va a tocar tirar de slabs. Me va a tocar tirar bastante de slabs. Porque aquí hay muchos altibajos y todo eso. Además, si no se me hubiera escapado el aldeano original, pues hubiera sido bueno. Bien. Aquí tres. Bien. Aquí otras tres. Y aquí otras tres. ¿Cierto? Ahora. Bien. Tenemos 18 slabs. Vale. Yo creo que esto va a ser lo justo y necesario para irnos de este pueblo. Y al fin llevarnos a nuestro aldeano. ¿Cierto? Entonces me subo a la barca. Echo un poquito para atrás. Le doy un poquito de pala a esto. Bien. Y ahora ponemos un slab por ahí. Nos subimos aquí. Deberíamos subirnos ahí, pero no sé por qué no nos subimos. Vale. Quizás tenga que tirar de escaleras. Quizás si pongo escaleras. ¿Ustedes chicos saben si los barcos van por escaleras? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo la verdad es que no lo sé. Pero bueno. Aquí les voy a poner una barca. Bien. 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 Bueno. Bien. 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 tendría por qué subir, y no va a subir, y es que no va a subir, y es que no sube, y ahora yo ¿cómo hago esto? ¡Ah, vale! Ya lo tengo, ya lo tengo, y no tengo hierro, no, no lo tengo, amigos, no lo tengo porque necesito hierro, y no tengo hierro, y necesitaría entonces poder hacer fluir esta agua, ¿cierto? Hacerla fluir hasta allá, eso sería lo ideal, poderla hacer fluir hasta allá, a ver, ¿qué tendremos que hacer ahora, gente? Pues, pues no lo sé, la verdad, tendremos que hacer una hora de ingeniería bastante, bastante complicada, pero bueno, gente, eso lo dejaremos para el episodio de mañana, de mañana del sábado, eso lo dejaremos para el próximo episodio, vamos aquí a posar en la miniatura con los buenos aldeanirijillos, y eso, gente, eso sería lo que vamos a hacer, vamos a llevarnos a los aldeanos, eso es lo que vamos a hacer, gente, espero el video de hoy les haya gustado, denle like si así fue, Aldeano, no me empujes y no quieres que te clave la espada, y nada, gente, muchas gracias, espero que les haya gustado, denle like si así fue, y nos vemos mañana, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!